webinar, que es la segunda sesión extraordinaria del Observatorio de Religiosidad Popular del Instituto Intercontinental de Missionología de la Universidad Intercontinental. Una iniciativa, un observatorio que coordina y dirige el doctor Ramiro Gómez Azapalo, quien nos va a acompañar también en esta sesión, cuyo tema es los rituales del maíz en México, celebración con ocasión del Día Nacional del Maíz 2021. Nos acompañan en esta oportunidad la doctora Alisa María Juárez Becerri, la maestra Yuyulzin Pérez Apango, el doctor Ramiro Alfonso Gómez Azapalo Dorantes, de quien he hecho ya mención, el maestro Gustavo Alberto Luis Muñoz, y también nos acompaña la doctora Alba Patricia Hernández Sock. En su momento iremos leyendo unas muy breves minisemblanzas. Y yo me presento, soy el doctor Arturo Alejandro Rocha Cortés, el coordinador académico y secretario ejecutivo del Colegio de Estudios Guadalupanos de la misma Universidad Intercontinental. Escribí a don Ramón López Velarde en su suave patria, que es el maíz. Tu superficie es el maíz, tus templos el palacio del rey de oros, tus cielos las garzas en desliz y el relámpago verde de tus logos. Así que, pues es una frase que viene muy a cuento para este, esta sesión de este observatorio dedicada precisamente a el maíz, al centro. Vamos a comenzar con la venia del doctor Ramiro, con la doctora Alicia María Juárez Becerril, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es catedrática de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores con Asignia Nivel 1, profesora del Sistema de Universidad Abierta y de Educación a Distancia, SUAED, en la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM. Es doctora y maestra en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como autora de dos libros, algunos capítulos y artículos relacionados con temas en torno a la cosmovisión, la ritualidad y la meteorología indígena de las comunidades mesoamericanas actuales. Pues bien, la doctora Alicia María Juárez Becerril en esta ocasión nos hablará de los rituales de temporal para propiciar el maíz, aproximaciones generales y algunos casos etnográficos. Tiene la palabra la doctora Juárez hasta por 15 minutos. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que estos días son de muchas actividades, no en vano pues la celebración nacional en torno al maíz, que es lo que nos suscita hoy, y reflexionar de alguna manera por esta y sobre esta semilla primigenia. Y bueno, me voy a permitir compartir pantalla, por favor. Entonces, pues para presentar lo que quiero compartir con ustedes. Muchas gracias. Si me pueden avisar si ahí se ve la pantalla, se los agradeceré mucho, por favor. Se ve muy bien. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablarles de alguna manera de la milpa, una sistematización de la cultura del maíz exactamente a través, por medio de los temporales. La actividad agrícola apegada al conocimiento ancestral ha permitido mantener una estabilidad social y sobre todo cultural, aún con cambios políticos, económicos, migratorios, educativos, entre otros, asociados a las nuevas dinámicas agrícolas que se han introducido en las diversas comunidades. En este sentido, la población campesina de ascendencia indígena ha sabido mantener las prácticas que permiten la continuidad de la tradición agrícola mesoamericana. Continuar con la reflexión de las prácticas culturales ancestrales contenidas en la memoria comunitaria y transmitida por medio de la interacción generada por el cultivo de la milpa, en especial de la semilla primigenia, el maíz, nos lleva a hablar entonces de una sistematización de la cultura del maíz, en donde es necesario conocer los elementos estructurales que sostienen la cohesión social en la dinámica comunitaria, tal es el caso de la ritualidad. De manera que el objetivo de mi siguiente presentación es evidenciar la importancia de los rituales del temporal, en donde la cosmovisión y la religiosidad son elementos fundamentales. Primero que nada, vamos a definir qué es la milpa. Mariana Castillo, por ejemplo, nos dice milpa significa lo que se siembra encima de la parcela y la palabra viene de dos vocablos en náhuatl, mili que significa parcela sembrada y pan que significa encima. Entendemos la milpa entonces, también aquí cito Arturo Gómez, un agrosistema que implica un conjunto de conocimientos y prácticas que se han conformado mediante procesos históricos a través de la relación de los hombres con el entorno natural. Cierro cita. En ella, en la milpa, el chile, el maíz, el frijol y la calabaza tienen su nacimiento, desarrollo y floración dando lugar a la cosecha. Mariana Castillo también nos señala que la milpa es diversidad. Es la palabra no sólo para definir al maíz, sino a la milpa en general, ya que además coexisten quelites, jitomates, tomates, frutos, plantas medicinales y animales, por lo que hay muchos tipos de milpa según la región cultural y geográfica. Los ejes que hemos considerado para estudiar la milpa están constituidos por ciertos elementos. Yo diré que se trata de claves estructurales, tales como, y esto del tema de claves estructurales para mí es una propuesta original de Félix Baez para analizar los estudios religiosos populares para tener una visión integral y holística. Y bueno, yo la quise aplicar para la milpa como también como parte de la sistematización de la cultura del maíz, ¿no? Entonces es importante ver la geografía, el paisaje, la asociación con las entidades divinas populares, la importancia del trabajo de campo y el cultivo del maíz, los rituales en torno al ciclo agrícola, fertilidad y cosecha, el uso de la tierra, en especial los bienes comunales, los frutos y las semillas obtenidos de la milpa y la producción artesanal a partir de las materias primas. Todos estos aspectos permiten una percepción integral y holística del complejo de la milpa, así como las actividades agrarias que se derivan en diversas comunidades. Esta es una pequeña imagen en donde trato de ligar todo lo que está relacionado con la milpa y el maíz, en donde si ustedes pueden ver, está ligado todo con todo, desde la ritualidad, la religiosidad que nos ataña a los rituales del temporal, sabiendo que bueno, la ritualidad está enfocada en cuatro fechas fundamentales, la apertura que es el 2 de febrero, seguimos con el 3 de mayo, petición de lluvias, 15 de agosto, día de la asunción y 2 de noviembre cuando la cosecha está lograda o día de muertos. Entonces, este calendario agrícola, que bien lo ha estudiado ampliamente Johanna Broda, se aplica a esta parte de temporal y que está relacionado con todo el proceso que tiene la semilla. Asimismo, los especialistas rituales que se han dedicado a dirigir estas ceremonias, graniceros, tiemperos, lo que implica una colocación de ofrendas y hacia quién están dedicadas esas ofrendas. Al mismo tiempo, está ligado con la milpa, que se necesita una cosmovisión particular dependiendo de la localidad o de la región que estemos hablando, estos conocimientos que se tienen sobre la tierra, los saberes y ligados a una observación de la naturaleza sistemática, el conocimiento del paisaje, la geografía, el uso y conocimiento del clima. Y al mismo tiempo, no olvidar estas otras esferas que como engranes se mueven todas de una sola manera, pues la importancia que generan los productos de la milpa. Ya lo hablábamos, estos bienes comunales, la gastronomía, que al final lo que sale de la siembra del maíz, las artesanías que se pueden hacer con ello, y bueno, los frutos y semillas. Y no olvidar tampoco toda la concepción ideológica del maíz, la importancia de las historias orales, los mitos, el hecho de saber que la semilla que es transgénica no tendría corazón, no tendría esta relación que ayuda a los hombres a los mantenimientos. Entonces, bueno, para mí este esquema me sirve mucho para entender todo cómo las claves estructurales se han relacionado para el papel y el uso de la milpa y por consiguiente del maíz. Hablando específicamente del maíz, Mariana Castillo, con base en datos de la Conavio, nos menciona que en América Latina, cito, se han descrito cerca de 220 razas del maíz. 59 de ellas son nativas de México y 64 se cultivan en territorio nacional. Algunos estados con varios tipos son Oaxaca, con 35, y Tlaxcala, con 12, entre otras entidades. Y las razas se nombran de diferentes formas, ya sea por sus características fenotípicas, por su tipo de grano, por el lugar o la región donde inicialmente fueron colectadas, o donde son relevantes, y o por el nombre que son conocidas por algunos grupos campesinos o de pueblos originarios que las cultivan. Otro aspecto destacable de esta sistematización o clave estructural que estoy compartiendo con ustedes son las historias orales. Algunas veces concretizadas en relatos y narraciones. Se trata de alguna manera de verdaderos recursos didácticos, cito, que mediante la palabra cautiva al campesino para llamar a su trabajo, respetar el entorno natural y atender a la sabiduría tradicional con respecto a las técnicas de cultivo, el manejo del clima, el cuidado de la planta y la recepción de la cosecha, almacenamiento y finalmente las formas de consumo. Esta es una cita de Arturo Gómez. Bueno, estos mitos enmarcan la relación no sólo con el maíz, sino también con la tierra, los montes, el agua, como los acabo de poner en estas claves estructurales, los dueños de la naturaleza, los animales, a quienes a veces se les pide permiso para llevar a cabo ciertas acciones, en especial aquellas relacionadas con los entornos naturales, lo que es la tala de monte, la siembra, la recolección, la cacería. En la relación que se establece con dichos seres divinos, se alude a una noción de divinidad alejada de esta concepción cristiana porque encierra la concepción de reciprocidad, que es la relación que existe semejante entre los pueblos al interior, tema bastante estudiado por Ramiro Gómez. Sin embargo, ellos son por excelencia los dueños de todos los seres vivos, plantas, semillas, animales y humanos y por ende pueden causar el mal, pueden sancionar el mal uso de los elementos de la naturaleza vinculados a una sobreexplotación, deforestación y maltrato. Un elemento más en torno a la milpa que considero muy particular de las comunidades es la gastronomía, los alimentos que también se evidencian connotaciones simbólicas referente al maíz, en especial si se trata de un tipo de ofrenda plasmado en tortillas, tamales, pozoles, atoles, entre otros. Estos elementos se comparten con las deidades para que éstas puedan otorgarle los mantenimientos de vida. Queda claro que los saberes con respecto al maíz y la milpa se relacionan directamente con aspectos sociales y de esta forma ocurren más allá del ámbito familiar y doméstico, que se generan, se comparten, se resignifican y se difunden en espacios más amplios. Tales ejemplos los podemos encontrar de forma tangible en producción de objetos artesanales, diversas figuras hechas de tejido de palma, morrales, sombreros, canastas, cestas y diversas artesanías. Igualmente alfarería decorada, tejidos bordados alusivos a la milpa. Se trata de un uso particular de los recursos naturales inserto en la dinámica de la cultura material de los pueblos indígenas, lo que constituye una excelente estrategia que maneja recursos naturales y que al mismo tiempo exalta la identidad de las comunidades, así como el interés por la conservación del medio obviamente en aras de una producción netamente natural. Ahora hablemos un poco de la ritualidad en torno al maíz. El ritual es el medio por el que se materializa el pensamiento mágico religioso, especialmente en el culto agrícola para solicitar el crecimiento de la planta. En relación con estos seres que ya hablamos que rigen la naturaleza, especialmente el agua y la tierra. En estas prácticas se toma en cuenta el conocimiento del clima, donde se pronostica la llegada de las lluvias, así como el aprovechamiento de la fertilidad de la tierra para sembrar adecuadamente la semilla. Todo esto nos remite a un conocimiento del entorno natural y al momento que las comunidades le dan resignificación. Y bueno, lo que yo quiero mostrarles en esta ritualidad y que todo recae también en los especialistas, en la colocación de ofrendas, es un ritual que yo tuve la oportunidad de presenciar en su momento en Tepoztlán Morelos, titulado La acabada, que son labores para la milpa del santo. Entonces, bueno, lo voy a compartir con ustedes. Y bueno, parte de este escrito se relaciona como la parte vivencial que muestra una dimensión humana de un trabajo etnográfico ligado con el cuidado de la milpa. Entonces, La acabada es este nombre que recibe la última etapa para abonar el cultivo del maíz en Tepoztlán Morelos. Se puede decir que es la finalización de una labor en la milpa. Constituye una compleja organización entre los habitantes de la comunidad con el fin de que las tierras, en este caso de un santo, lleguen a buen término. Y bueno, la celebración se encuentra dentro de las actividades de la mayordomía de la iglesia del barrio de la Santa Cruz. Y la finalidad, como les dije, es que la propia divinidad solvente sus gastos a partir del producto que llegue a tener esta milpa. Entonces, voy a comenzar rápidamente a pasar estas imágenes, que es de un día antes ir por estas hojas, pues para preparar los tamales, que vamos a ver aquí adelante. El ritual es toda una organización. Entonces, se organizan las señoras para hacer estos maíces, estos, perdón, estos tamales de frijol. Y bueno, envolverlos, tal motivo tiene la hoja. Y todo esto se hace un día previo a la acabada, en donde son las tierras de San Salvador y que van a salir en la madrugada para, de alguna manera, hacer este acto que les comento. Ya llegada el día, lo que se hace es que hay una organización, se le pone un altar al santo, se le da de desayunar, así como todos los demás están desayunando para agarrar fuerzas y dedicarse a entrar a la milpa para trabajar. Algo muy característico es que la milpa siente, la planta tiene una sensibilidad, por eso tiene este objetivo de tocar música, de que escuche para que se dé bien la planta, para que se logre. Y bueno, es ir pasando por cada una de las hileras de la caña de maíz con la música. Y al mismo tiempo, bueno, toda la comunidad se traslada con las grandes ollas, con las comidas, es decir, plasmar esta acción comunitaria en el terreno. Finalmente, la comida se reparte entre la gente que está apoyando, pero aquí lo que quiero destacar es esta cruz de temporal que se va a colocar a lo largo de la milpa para que cuide ya la última parte, por eso se llama la acabada, de que se dé bien el maíz. Entonces, bueno, el objetivo es colocar esta cruz ya que se trabajó en el terreno y que pueda vigilar el florecimiento, el término de la planta. Y bueno, pues es de alguna manera muy importante, muy interesante, que se logre esto porque no solo refuerza la relación entre la propia comunidad, sino que implica el cuidado de la tierra, la semilla, y posteriormente implica comer todos juntos, se convive, y se da por término el ritual. Posteriormente, se recoge todo y se va caminando a pie hasta el barrio de la Santa Cruz, en donde se llevan las matas de maíz y las imágenes de San Salvador, para agradecer por haber asistido a la milpa. Y bueno, con este trayecto que se hace de una hora, de alguna manera es un momento de agradecer por el cumplimiento de esta mayordomía saliente y también el grupo que va a entrar. Pero sobre todo, por haber realizado un acto ritual de trabajar una milpa, la milpa del santo, que conllevará a recoger las semillas para el alimento y los bienes materiales que se necesiten para la entidad divina. Lo cual depende de un buen temporal, así como una protección que tengan por medio de la cruz. Y bueno, aquí vemos cómo se lanzan los cohetes, de que ya se ha terminado. Y bueno, reflexión final, estudiar la milpa con un enfoque integral que conjunten aspectos del medio ambiente y cultura es necesario, de tal forma que las actividades agrarias relacionadas con la milpa denotan un conocimiento acumulado de tiempos milenarios. Dichas experiencias son el resultado de la producción y reproducción social e individual del conocimiento, lo que llega a constituirlo como parte de las tradiciones culturales. Muchas gracias. Agradecemos inmensamente a la doctora Alicia María Juárez Becerri por su presentación muy interesante en torno a la religiosidad y ritualidad del maíz. Octavio Paz, en uno de sus más célebres poemas, dice Tu falda de maíz, tu falda de maíz ondula y canta. Yo creo que es algo que puede aplicarse de manera muy adecuada a todas estas culturas afincadas en Mesoamérica, que tienen su origen en el maíz, objeto de este conversatorio. A continuación, voy a presentar de manera muy breve a la doctora Alba Patricia Hernández Sock de la UNAM. Ella es doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA, y coordinadora del mismo posgrado. Es profesora titular de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como profesora en la Universidad Abierta y a Distancia de México, UNADM, en la carrera de Desarrollo Comunitario. Actualmente realiza una instancia postdoctoral en la Facultad de Estudios Superiores, Cuauhtla Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con el tema de investigación Desplazamiento Forzado Interno en Guerrero. Es miembro fundador del Observatorio Intercontinental de la Religiosidad Popular que preside la Universidad Intercontinental. Su línea de especialidad es la religiosidad maya quiche, maya ixil de Guatemala, y es además autora de artículos en libros y revistas especializadas y de divulgación. Ha dictaminado artículos para la UIC, la UNAM, la UAM, y para la University of Alberta en Canadá. Es investigador nacional nivel 1 del SNIP. Tiene la palabra la doctora Hernández Sock hasta por 15 minutos. Adelante, por favor. Gracias, doctor Rocha. Voy a apagar mi cámara porque me está fallando el internet. A ver si se escucha mejor así. Voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, sí se alcanza a ver, ¿verdad? Yo sí los veo y todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, el título de mi ponencia se llama Tecacahuaco, ciclo agrícola de maíz. Tecacahuaco es una comunidad náhuatl. Este, en el poblado que se llama Tecacahuaco, en el municipio de Atlapesco, en Hidalgo. Bueno, este, así como lo estaba mencionando el doctor Rocha, señalaba también a Octavio Paz, yo me hice, me tomé el atrevimiento de poner un hipnocuita de estos que, bueno, que al final de cuentas aún registró, pero que, bueno, tenemos ahora al alcance, después del arduo trabajo de León Portilla. Este hipnocuita es un canto que se le hacía a la mazorca para que tomara vida, para que se engendrara a sí misma, para que se levantara, como bien lo menciona aquí. Este hipnocuita me parece sumamente sugerente porque, obviamente, nos está hablando de esta práctica que el maíz cobra dentro de las comunidades indígenas y campesinas. Es decir, el maíz es un ente vivo al cual hay que hablarle, participa dentro del ciclo de festividades, de la ritualidad, de los mitos, está presente en el cuerpo, en la organización comunitaria, en el sistema MIRPA, en la salud y en la enfermedad, y forma también una parte importante para la construcción del territorio. Lo que nosotros, bueno, lo que les voy a presentar es cómo habitan en el territorio, cómo es que los pueblos indígenas y campesinos entrelazan el sentido de la MIRPA junto con el territorio, cómo es que se inscribe la memoria y cómo es el hacer MIRPA. El objetivo de esta ponencia es mostrar algunos rituales agrícolas en la comunidad náhuatl de Tecacahuaco. Esta primera ritualidad o esta primera fotografía hace referencia a antes del 3 de mayo. Los náhuatl se reúnen por lo menos dos semanas antes dentro del Xochicali, que también es una palabra maravillosa, la Casa de las Flores, para realizar estos rituales para la petición de lluvias. Dentro del cofre, aquí lo estoy señalando, en este mismo es que aparecen todos los santos, también bellamente vestidos, ay perdón, aquí está, junto con estos otros que van a participar dentro de esta ritualidad. Esperen un segundito. Si se alcanza a ver, ¿verdad? Tenemos aquí, gracias, también tenemos aquí la participación de hombres y mujeres. En este sentido me gustaría apuntalar sobre la organización comunitaria. Estos rituales lo que hacen es entretejer esta relación con los niños, los ancianos, los adultos, y obviamente también hay personas que llamamos dentro de la antropología como especialistas rituales para que estos sean propiciatorios. Estos especialistas rituales son los encargados de poner las ofrendas, de hacer los rezos, de poner el alimento. Todo esto va acompañado dentro de esta casa y también hay un elemento sumamente importante, que son los recortes de papel, que más adelante les mostraré unas fotografías. Estos alimentos son puestos para los santos, se cose totalmente un pollo completo y se les da de comer con todo esto. Y también es, a mí me pareció también importante señalar cómo se van adhiriendo nuevos elementos dentro del ritual, es decir, la cerveza, el jarrito. Y hace un par de días nos preguntábamos si estos cumplían la función también dentro del mundo de la antropología, si eran seres, ¿no? O en qué momento la cerveza pasaba a considerarse como un ser o era más bien un aditamiento dentro del ritual. Bueno, pues estas son otras cosas que uno se pregunta en el camino. Pero, obviamente, para los nahuas, en la cerveza y demás, son esencias que los santos o que las entidades van a, de las cuales se van a alimentar, o también el pollo o el pan. Lo que hacen cuando después de hacer varias danzas dentro del Xochicali que duran dos días, van a un cerro sagrado de esta su comunidad. En la comunidad hay un especialista ritual que es Don Toño, que es el encargado de hacer las figuritas de papel o el recorte de papel. Cada una de estas figuras está representando, por ejemplo, los aires, los truenos, los granizos, y les está pidiendo para que ninguno de estos afecte la cosecha. Estos se van recortando y se van poniendo para que el ritualista hable con ellos y se les pone también bebidas alcohólicas y, de alguna forma, hace pensar en lo que el Igno Cuícar nos mencionaba, es decir, levántate. Estas imágenes también llegan a tener el don de la vida. Están presentes ahí, bueno, ¿me escuchan? Sí, están presentes ahí para que formen parte de esta ritualidad. En este espacio también podemos hacer alusión a lo que yo mencionaba al inicio del cuerpo salud. Estos aires también pueden enfermar y son otro tipo de enfermedades que pegan desde lo anímico. Cuando estos aires no son contenidos o cuando el especialista ritual no cumple con esa función, puede generar enfermedades también dentro de las comunidades. Al construirse la ritualidad alrededor o en torno al maíz, también se está construyendo territorio y memoria. Parafraseando un poco, parafraseando más bien a Holbach, él nos diría que la memoria se construye en lo colectivo, pero ¿cuáles son estas anclas que nos delimitan, nos perfeccionan, nos ubican en una memoria compartida? Una de estas es la construcción de la noción de territorio. Acudiendo a Alicia Barabás, ella nos diría que para las comunidades indígenas estaríamos hablando de etnoterritorios, es decir, desde una concepción de lo que consideran los pueblos indígenas y campesinos, es que se van construyendo las fronteras, las fronteras interétnicas, las fronteras donde hasta cierto lugar diversos rituales se siguen celebrando. Por ejemplo, muchos cerros pueden ser parte de varias comunidades, aunque no estén cercanas a ellas y tienen que realizar los viajes para cumplir con el ciclo del ritual. Aquí Don Toño está haciendo la bendición de las semillas y las cuales se van a revolver con todas las demás semillas cuando se empiece el ciclo agrícola del maíz. Los nahuas acuden, como les mencioné hace un momento, a estos territorios más alejados de sus comunidades. Este cerro se conoce como el Sintepet, a donde acuden las comunidades para llevar y se juntan diversos pueblos nahuas para hacer esta celebración. Aquí nosotros estamos viendo cómo a partir de una cruz que también pusieron las comunidades indígenas, van llevando todas las ofrendas para que el sacerdote vaya y las pueda bendecir, pero también va el especialista ritual. Este 3 aquí es una fecha exacta, que es el 3 de mayo, como bien lo mencionaba ya la doctora Alicia Juárez, mencionaba fechas importantes para la celebración de diversos rituales y una de estas es el 3 de mayo. Y ahí se llevan los mejores alimentos, se llevan a los pollos, se llevan a todos los animales para que puedan ser bendecidos. Hay otra fecha sumamente importante, que es la de septiembre, que acaba de ocurrir. Esta foto me la compartió Carlos Benigno, un querido amigo, y justo es en la misma comunidad de Ticacahuaco. Esta celebración se le conoce como el otlamanistli y es la función de hacer los primeros tamales con la primera cosecha de lotes que se llaman shamit. Estos shamit no llevan absolutamente nada de manteca ni sal, nada, solamente es el maíz mortajado y se ponen estas tusas y es lo que se come durante la celebración. También todo se realiza dentro del Xochicali y el objetivo es hacer que los primeros elotes puedan ser concluidos para la cosecha de noviembre. Aquí las mujeres son las encargadas de hacer los tamales, pero son los hombres que van a las milpas a traer los elotes y son los que están cortando y los que cargan los maíces y cuando llegan ahí, todos estos se llenan de flores, se sahuman y una vez más es como si el maíz cobrara vida para que estuviera presente en esta celebración. Aquí están las señoras, son generalmente las señoras más ancianas que son las encargadas de realizar estos tamales. Aquí mismo estamos viendo dentro del Xochicali, que fue de las primeras fotos que les mencioné, pero ahorita para la celebración del otlamanistli, la celebración, se ponen estas matas dentro para hacer un simbolismo del maíz que se encuentra afuera en las milpas. Entonces, también esto es sumamente interesante. ¿Ya? ¿Ya está rápido? Espérenme. Esto es sumamente interesante porque va aglutinando a las comunidades para que se sigan celebrando estas ritualidades. Bueno, aquí, como ya me falta un poquito, a manera de consideraciones finales. Estoy considerando que esta ritualidad en torno al maíz, nosotros lo podemos ubicar dentro de la categoría como bienes naturales. ¿Qué es lo que entiendo como bienes naturales? De acuerdo a Navarro, son los bienes no mercantilizados que se sostienen dentro de una relación sociedad-naturaleza. Dentro del capitalismo, estas relaciones se fracturan y se desarticula lo político-comunitario a través de políticas y estrategias de desposesión. Cuando hablamos de estrategias de desposesión, pues hago referencia a Harvey, precisamente sobre estas nuevas dinámicas que el capital ha impuesto sobre las comunidades indígenas y campesinas. Por ejemplo, la introducción de transgénicos, los agroquímicos, pero también la violencia exacerbada que se está viviendo últimamente en nuestro país. Arturo Warman nos haría una reflexión. Los campesinos e indígenas saben que estas son sus tierras, son suyas, pero porque tienen dentro de ellas una historia y un derecho y también estamos hablando de la construcción del trabajo. Este trabajo que no es mercantilizado y que no llega por el sistema monetario, sino más bien en esta reciprocidad, como nos diría Katherine Wood, para crear comunidad. Este sistema manovuelta. Finalmente, quisiera también agregar que esta producción de semillas es algo que las comunidades indígenas y campesinas han guardado celosamente y que nos han podido compartir a partir de su ritualidad, pero también en la defensa de los territorios, por la cual ellos están haciendo una férrea defensa frente a los emporios que están llegando a estos nuevos territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alba Patricia Hernández Sock, por esta muy interesante disertación en torno a los rituales del maíz en la religiosidad indígena maya. Toca a continuación el turno de la maestra Yuyulxin Pérez Apango, de la UNAM. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Veracruzana, maestra y doctorante del programa en estudios mesoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. colaboró en proyectos de divulgación para el área de contenidos web del Museo Nacional de Antropología, INA. También se ha desempañado como docente por asignatura en la Universidad Intercultural del Estado de México y actualmente realiza esta misma actividad en la Facultad de Historia. Tiene formación en la música tradicional a través del trabajo continuo con maestros de la tradición, así como en talleres y clases de técnica vocal. Forma parte de la agrupación Tlacuatzinzón Huasteco. Fue acreedora de la beca del programa de apoyo a proyectos de la investigación de la cultura popular, IVEC y Conaculta, con el proyecto Viejos Cantares de la Huasteca, que reunió los testimonios orales de destacados músicos y especialistas de la región para realizar un balance del repertorio musical en riesgo. También fue beneficiaria del programa PECDA Veracruz 2020 con un proyecto en torno a la diversidad musical en la Huasteca. En esta ocasión, la maestra Pérez Apango elaborará en torno a las notas históricas y etnográficas sobre ritualidad agraria en la Huasteca. Tiene la palabra la maestra Pérez Apango hasta por 15 minutos. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Es un gusto estar compartiendo mesa con todos ustedes, todas ustedes. Y voy a ser muy precisa y a comenzar a hablarles sobre esta ponencia que he preparado, que he titulado Notas etnográficas sobre ritualidad agrícola en la Huasteca. Y, bueno, pues el maíz ha sido históricamente el cultivo mesoamericano que ha posibilitado la configuración de una cultura milenaria que tiene continuidad en tanto siga habiendo tierra y milpa y que posibilite la ingesta de este alimento. Les voy a hablar de manera específica del caso de la Huasteca, que es el caso que he estudiado desde mi tesis de licenciatura y ahora hasta el proyecto de tesis de doctorado que estoy realizando. Y voy a hablarles de, al menos de manera muy, muy breve, de tres casos etnográficos sobre festividades rituales y religiosas celebradas en diferentes espacios de esta macro región con particularidades muy propias. Entonces, mi pregunta central de esta ponencia es entender, bueno, parto de cuáles son los elementos que permiten el funcionamiento de la ritualidad entre los pueblos indígenas campesinos contemporáneos. Entonces, este planteamiento tiene su origen en las propuestas teóricas de los enfoques teóricos de la doctora Johanna Broda sobre la cosmovisión y la ritualidad y es preguntarnos cómo se articula esta ritualidad, a qué elementos de la sociedad, de la organización social, política se articula esta ritualidad. Entonces, este mapa que he preparado, en este mapa expongo algunos elementos que yo considero son parte importante para entender esta ritualidad agrícola en la Huasteca. Son los calendarios agrícolas, la religiosidad indígena popular, las cosmovisiones locales ligadas a elementos centrales como el maíz, cuestiones climáticas que van relacionadas con los calendarios agrícolas, el uso de la propiedad de la tierra, que este es un elemento importante, ahora les voy a decir por qué. Y, bueno, los relatos orales que son historias locales que exponen y explican la historia de las comunidades y las nociones locales de reciprocidad que se reflejan a través de esta relación de dar, a través de las ofrendas, de dar a estas entidades sagradas, y dioses también, y santos. Entonces, esta ritualidad, yo distingo en diferentes espacios de la región, distingo contextos, tres tipos de contextos, digamos. Los contextos campesinos indígenas, que son espacios, pueblos, donde el tema de la reforma agraria ha configurado un marco espacial de tal forma que ha hecho que algunos campesinos se hayan quedado sin tierras o con tierras no fértiles. Digamos, de manera muy específica, un caso sería el caso de la Sierra de Otomtepec, en Veracruz, donde estos espacios, dadas las cuestiones geográficas, hay campesinos que tienen parte elegida en la parte alta, donde es una tierra, un suelo rocoso, donde es difícil que se den plantas, que se dé el maíz, etcétera. Entonces, ha habido un desplazamiento, este sería un ejemplo, un desplazamiento de cultivos, de actividades económicas, sobre todo, y el maíz, por ejemplo, no es uno de los cultivos, o incluso no es un cultivo principal, como actividad principal, pueden ser otros. En el caso de los contextos campesinos en transformación, las comunidades, en donde los procesos de modernización, el tema de la migración, van ligados a un tema de desterritorialización. y los contextos campesinos indígenas con instituciones sociopolíticas importantes, que es de los que voy a hacer mención, donde los especialistas rituales, que ya hemos hablado en esta charla, en este conversatorio, las compañeras Alicia y Patricia han hecho mención al tema de los especialistas, que los especialistas rituales fungen como personajes, como actores sociales importantes para la realización y la continuidad de estas prácticas rituales, que son en ocasiones, ellos realizan ofrendas para agradecer el don, para agradecer su trabajo, que también se relacionan con el tema de los calendarios agrícolas rituales. En el caso de organizaciones de la Iglesia Católica que integran prácticas tradicionales y la organización social también del Xochicali, que es una institución que tal vez no está presente en todas las comunidades, pero en las que están presentes son instituciones bastante fuertes. Bueno, este es un mapa para tener un poco de idea en donde estamos. Voy a hablar de casos muy específicos y voy a hacer a lo mejor precisiones muy generales para ir al aspecto que quiero contarles. Bueno, como decía, uno de los aspectos más importantes, creo, que permiten el funcionamiento de esta ritualidad agrícola en torno al maíz es el calendario agrícola que corresponde con festividades. Esto nos habla entonces de un funcionamiento de una religiosidad indígena popular que relaciona periodos de siembra con ciertas festividades. Entonces, hay correspondencia entre la siembra del Chopin-Mili, que es de lo que voy a hablar un poco para hacer mención a las celebraciones del maíz. Hay una correspondencia con la siembra del Chopin-Mili que es en junio y la cosecha, una de las cosechas, la primera cosecha de la milpa de temporal, la milpa de lluvia, de humedal, que se realiza en casi todas las comunidades o en muchas de las comunidades más bien de la Huasteca, que se realiza entre el 28 y 29 de septiembre y que hay una correlación con el santo de, el santo San Miguel, San Miguel Arcángel, que es donde realizan algunas de las actividades más importantes. Oficialmente, muchas, muchas, muchas personas dicen que entre hoy y mañana comienza la celebración del Día de Muertos, del Día de Todos Santos, conocido en algunos puntos de la Huasteca como Milcail, Huitl, o Xantolo. Otro aspecto importante es el tema de los relatos en torno al niño maíz, al Chico Meshochitl, que es una deidad principal, una deidad muy importante en la oralidad, en la historia misma de los pueblos indígenas, sobre todo de los pueblos náhuas, RIPAC, entre las comunidades TENEC de San Luis Potosí, y esta relación con el relato nos habla también de la importancia incluso que tiene esta deidad, esta entidad sagrada que tiene con el maíz, con el nacimiento del maíz y con el nacimiento de la humanidad y de las poblaciones náhuas. Entonces, estas, bueno, algunas representaciones del maíz, el relato del Chico Meshochitl dice que esta deidad era un niño, ¿no? Y que hay una parte de un desdoblamiento que también es una entidad sagrada, una entidad dual, puede ser un niño y una niña. Entonces, algunas representaciones es a través de las mazorcas vestidas de niña y niño y también de anciano y anciana en relación a las diferentes etapas también del maíz mismo. Entonces, les voy a hablar de una celebración que se llama el Otlamanalizli. en este caso es que este es un ejemplo esta celebración es para agradecer la llegada del elote, para agradecer que hay comida, para agradecer que va a haber maíz, ¿no? Y en este caso este es un ejemplo de cómo funciona este ritual en el contexto de los especialistas. este ritual que ven en las fotografías se realizó en Hueicoatitla, municipio de Benito Juárez y lo organiza un especialista que es Don Jacinto. Entonces, en este caso el especialista invita a partir, bueno, de la iniciativa de él porque uno de los motivos principales para que él lo realice es agradecer su don agradecer el trabajo y comienza pues a ahorrar desde un año antes, invita a la comunidad, a su pueblo, pero también invita a una comunidad de especialistas que regularmente trabajan con él apoyándolo en diferentes rituales que realiza. En ocasiones, en ocasiones este especialista se apoya también del financiamiento de proyectos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, del PACMIC o del Ayuntamiento Municipal para realizar esta celebración. Es una celebración a la que asisten muchas personas de la comunidad y de otras comunidades cercanas y el fin principal pues es agradecer al Chico come Xochitl a través de la comida. Gracias. A través de la comida, la música, la danza. Bueno, voy rápido. Otro ejemplo es el baile de los elotes. Esta celebración fue registrada en la comunidad de El Humo en el municipio de Tepetxin, en la Sierra de Tontepec y en esta celebración está articulada, la celebración se realiza en la capilla de la Iglesia Católica como parte de una integración a partir de los años 90 de estas prácticas dentro de la Iglesia a partir de la pastoral indígena con un objetivo muy particular de la Iglesia Católica que era el proceso de la nueva evangelización. El último ejemplo está articulado a colectivos de campesinos y comuneros al Xochicali como colectivo que promueve y resguarda el saber local, el saber indígena, los conocimientos campesinos que es en la comunidad de Hidalgo, en la comunidad de Tecacahuaco en donde la celebración se realiza en este a partir de este grupo de personas que forman un colectivo en el Xochicali que están cuya bueno, creo que no se va a escuchar pero este es un video o no sé ustedes me dirán si se escucha ¿se escucha? No, no se escucha no se escucha creo que solamente lo escucho yo pero bueno esta celebración al maíz al elote tierno al maíz en su primera fase que es el elote tierno se realiza bueno, se realizó la semana pasada y tiene pues también la finalidad de agradecer y venerar primero llaman al maíz al elote a la deidad del maíz y celebran con comida de elote tierno los chamiles los elotes servidos pan tamales de carne también y la finalidad siempre es agradecerle al chico mesoshit porque hay alimento porque hay alimento una vez más entonces ya como reflexiones finales esta pregunta ¿a qué instituciones se articula esta ritualidad indígena en los pueblos indígenas de México en los pueblos indígenas específicamente de la huasteca ha sido una pregunta que para mí ha sido a veces muy difícil de responder porque a veces nos centramos en registrar desde la etnografía pues estos procesos rituales pero obviamos un poco este tema de dónde de qué aspectos se articula esta de qué organizaciones de qué instituciones locales a qué instituciones está articulada esta ritualidad porque debemos precisar en los procesos históricos locales regionales y su vínculo con lo nacional porque considero nos permite tener una noción de que en cada lugar en cada comunidad campesina incluso en la misma región como es lo que he intentado exponer pues hay procesos muy propios en donde los procesos históricos locales nos hablan de realidades bastante diversas de realidades en donde la tierra en algunos lugares no es las milpas perdón o el maíz no es el principal cultivo o no es la principal actividad han cambiado son sociedades que están en constante transformación entonces es importante partir de entender estos procesos históricos para entonces estudiar este tema de la ritualidad y por último pues que comprendo esta ritualidad como parte de un complejo pensamiento que articula cosmovisión ciclos anuales festivos y rituales organizaciones sociopolíticas historias locales relatos orales que explican su historia misma y los procesos que ellos han vivido muchísimas gracias agradecemos inmensamente a la maestra Yuyulzin Pérez Apango esta muy interesante reflexión en torno a la ritualidad agrícola en la huasteca alguno de nuestros asistentes a este observatorio agradece las bellas fotos en las que se han prodigado las disertaciones de alguna de nuestras invitadas en esta actividad que bellas fotos dices mucho lo que nos dicen y a propósito de el himno cuícatl que citaba la doctora Hernández Sock es muy interesante recordar que cuando según la tradición católica fue trasladado el sagrado original de la Virgen de Guadalupe a la ermita del Tepeyac el cuicapiqui de Azcapotzalco Francisco Plácido habría entonado un canto en celebración de este hecho que no habría sido sino la adaptación de un antiguo cuícatl dedicado nada menos que al numen del maíz centeotl a continuación siguiendo con nuestro programa vamos a ceder la palabra al director de este observatorio de religiosidad popular el doctor Ramiro Alfonso Gómez Arzapalo Dorantes de la Universidad Intercontinental él es licenciado en filosofía por esta casa de estudios y en ciencias religiosas por la Universidad La Sal es maestro y doctor en historia y etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia así como profesor investigador en filosofía y teología en la Universidad Intercontinental es director académico de la revista Intersticios Filosofía Arte Religión de la Universidad Intercontinental y como he dicho director de este observatorio intercontinental sobre la religiosidad popular Alonso Manuel Escalado en esta ocasión el doctor Gómez Arzapalo elaborará en torno a el rostro negado del maíz y del campesino alteridad cultural expresada en la ritualidad y la cosmovisión indígena contemporánea tiene la palabra el doctor Gómez Arzapalo hasta por 15 minutos adelante muchas gracias me voy a permitir compartir pantalla disfruten las imágenes no tienen que ver con un punto específico de lo que iré leyendo pero están adecuadas al tiempo de la exposición es importante reconocer la coherencia indígena en su propio sistema donde se articulan de manera única la organización tanto social como religiosa y también la productiva de esta manera no se pueden disociar cosmovisión rituales ciclo agrícola preferentemente del maíz cargos civiles y religiosos relaciones sociales personajes etcétera en este orden de ideas el maíz de temporal en estos contextos sociales lejos de ser un producto lucrativo es un personaje que comparte el entramado de la historia y la tradición de estos grupos culturales desde este punto de vista tiene un rostro el cual ha sido reiteradamente negado por el pragmatismo y la visión mercantilista propios del grupo cultural hegemónico inserto en una economía de mercado globalizado así pues pretendo acercarme al tema del maíz desde uno de esos hilos que articula varias dimensiones de la compleja realidad cultural de estos pueblos la vivencia religiosa vivencia que está ligada con el cristianismo pero asumido de una forma integrada con numerosos elementos de la tradición indígena es obvio que la religiosidad indígena actual es diferente a la del pasado ya sea que remontemos esta hasta lo prehispánico lo colonial o primeros años de independencia sin embargo es posible vislumbrar ciertas continuidades en las prácticas rituales reformuladas debido a las condicionantes históricas que conservan su sentido original dichas continuidades resultan más lógicas cuando consideramos que las comunidades indígenas han conservado como denominador común a lo largo de su historia la agricultura predominantemente del maíz por lo que la mayor parte de sus rituales han estado orientados a propiciar esta actividad y conseguir un buen fin al ciclo agrícola en la apropiación que los indígenas hacen de elementos cristianos como los santos la virgen cristo la cruz etcétera se percibe una integración de estos a su práctica agrícola atribuyéndole ciertas características y poderes que sólo se valoran en ese contexto agrícola del maíz el sistema religioso como tal había sido desmembrado en la conquista pero la actividad agrícola que era básica en época prehispánica continuaba haciéndolo en la colonia a ese nivel de cultura agrícola los rituales propiciatorios y en general de todo el ciclo de cultivo siguieron practicándose los aires la lluvia el cerro el maíz mismo siguen tratándose como un tú y no como materia despersonalizada pero ya no están solos las comunidades van integrando a ciertos santos que por su iconografía o sus atributos son considerados útiles en el proceso productivo agrícola de acuerdo con su cosmovisión la cruz dios padre la virgen etcétera son de igual forma refuncionalizados y se integran no como foráneos sino como autóctonos de esta manera el maíz en las comunidades campesinas de origen indígena en méxico es mucho más que un bien de consumo o un producto de beneficio meramente económico en él se entrecruzan muchos hilos que entretejen la historia e identidad de los pueblos con los que interactúa es así como el maíz cobra rostro transformándose de un ello en un tú estableciéndose una relación de cara a un ser vivo que es valorado como padre sustento vínculo con los antepasados etcétera divinidad naturaleza a seres humanos vivos y muertos interactuando juntos en derredor del ciclo del maíz que se convierte en el personaje central de la historia de estos pueblos a través de elaborados y conflictivos procesos de reformulación y reelaboración simbólica los cuales han posibilitado la permanencia de estas culturas cohesionadas y diferenciadas en un contexto social más amplio y hegemónico que pretende la homologación así el maíz lejos de ser valorado como mercancía inerte es el personaje central y corazón palpitante que irriga vitalidad a estos grupos el maíz es en estos pueblos un vínculo con la tierra en el sentido más profundo que esta expresión pueda tener la tierra no entendida como una determinada extensión que se posee o comercializa sino la madre que sostiene y da pertenencia estamos frente a grupos culturales que se rigen por principios totalmente diferentes a los parámetros culturales occidentales funcionan bajo otra lógica cultural en la que el entorno natural tanto entes como fuerzas los divinos y los humanos vivos y muertos interactúan para el buen funcionamiento del cosmos no podemos dejar de mencionar el vínculo existente entre las comunidades indígenas contemporáneas y las de antaño vínculo que no se manifiesta en elementos sobrevivientes intactos a lo largo del curso de la historia sino como procesos de larga duración donde la continuidad se entreteje paulatinamente en las estrategias sociales que estos pueblos han ideado y puesto en práctica frente a los diversos embates que han sufrido en cada momento de su historia en este sentido uno de esos nexos constantes a lo largo del devenir del tiempo en estas culturas ha sido como señalábamos el cultivo del maíz y todo el complejo cosmovisional que gira en torno a su práctica agrícola en consonancia con esto resultan muy sugerentes los trabajos de Johanna Broda con respecto al calendario de ciclo agrícola y las festividades que se dan a lo largo del mismo en una revisión histórica tanto del periodo prehispánico para el caso de los mexicas como en el periodo colonial y pervivencia hasta nuestros días a partir del análisis de datos etnográficos contemporáneos de acuerdo al aporte de esta autora el ciclo festivo religioso que acompaña al ciclo agrícola del maíz privilegia ciertas fechas que sólo pueden ser valoradas en un contexto agrícola y corresponden a momentos críticos en el desarrollo del cultivo siembra crecimiento y cosecha desde la perspectiva de Broda estas celebraciones fueron abruptamente interrumpidas en la conquista pero aún puede observarse cierta continuidad de las mismas en las comunidades de hoy uno de los aspectos más destacados de esta continuidad es la fiesta de la santa cruz cuya fecha es el 3 de mayo y que actualmente se celebra en las comunidades indígenas de una manera muy original que denota su cosmovisión pues en esta fecha coincidente aproximadamente con la antigua fiesta de Waitos Ostley se implora la fertilidad se realizan cultos en los cerros se consagra el maíz para la siembra al igual que los pozos y manantiales corrobora la continuidad de la cosmovisión mesoamericana el papel de los graniceros los cuales son especialistas en el tiempo y hacen rituales en las montañas y cerros para atraer la lluvia especialmente en dos fechas una esta de la santa cruz y otra el 4 de noviembre al terminar la estación de lluvias lo cual lo relaciona con la cosecha y los muertos resumiendo entre las fechas del año había cuatro que eran claves a Tlacahualo aproximadamente 12 de febrero inicio del ciclo agrícola Waitos Ostley aproximadamente 30 de abril la siembra Tlajochimaco aproximadamente 13 de agosto apogeo de las lluvias y crecimiento del maíz y Tepeilhuetl el 30 de octubre aproximadamente con la cosecha se hace evidente insiste Broda que estas cuatro fechas señaladas para la época prehispánica coinciden a partir del periodo colonial y la cristianización del calendario agrícola y de las fiestas indígenas con las fiestas cristianas de 2 de febrero candelaria 3 de mayo fiesta de la santa cruz 15 de agosto la asunción 2 de noviembre muertos en estas fechas se pueden apreciar en las comunidades indígenas muchos elementos sincréticos con el santoral católico sin embargo tienen un origen de tradición religiosa mesoamericana ya que estas fechas se basan en los ciclos climáticos y agrícolas han mantenido su funcionalidad aún después de la conquista y dado que las comunidades indígenas son principalmente campesinas las han conservado reelaborándolas e incorporando los nuevos elementos así como refuncionalizando los ritos conservando su cosmovisión propia en medio de las agresiones externas que han sufrido en este proceso histórico el maíz ha estado presente como protagonista y eje en la configuración social de estos pueblos como padre y sustento desde los aportes de la etnografía contemporánea estos presupuestos teóricos cobran forma definitiva como en la población Nahua de Jalatlaco en el estado de México donde podemos mencionar que el periodo intensivo de fiestas en el pueblo coincide con el ciclo agrícola del maíz aproximadamente de mayo a noviembre en este periodo del año se celebran una serie de santos católicos a saber San Isidro Labrador el 15 de mayo San Juan Bautista el 24 de junio la Asunción el 15 de agosto San Bartolomé el 24 de agosto San Agustín el 28 de agosto Santa Teresa el 15 de octubre y San Rafael el 24 de octubre a grandes rasgos podemos apuntar que en mayo San Isidro Labrador se prepara la tierra y las semillas es el culmen de la estación seca y ritualmente es un periodo de petición de las lluvias necesarias para iniciar el cultivo anual del maíz de temporal la fiesta de San Juan Bautista en junio se ubica aún en el inicio del temporal por lo que cuando la estación comienza temprano en mayo adquiere un tono de petición de las buenas aguas y alejamiento del granizo las fiestas de los santos comprendidas en agosto la virgen de la asunción San Bartolomé Apóstol y San Agustín se ubican dentro del ciclo crítico del crecimiento del maíz cuando ya gilotea cuando hay elotes pero aún no madura lo suficiente la mazorca para garantizar el autoconsumo de grano para el resto del año aún no ha cuajado finalmente las fiestas de octubre en Santa Teresa y San Rafael se ubican ya en un contexto ritual de maduración de las mazorcas cercana a la cosecha la cual ritualmente está siempre unida a la fiesta de muertos en noviembre así pues tres minutos así pues el maíz en este tipo de comunidades es incorporado socialmente como parte del pueblo y como tal desarrolla sus funciones sociales desde la particularidad de su ser y posibilidades las cuales se engarzan con las del ser humano los entes divinos los demás seres naturales que llenan el paisaje dando como resultado este mundo desde esta perspectiva cosmovisional el mundo es tal y como lo conocemos no porque repita leyes eternas inscritas en la sucesión de acontecimientos sino porque es una red de colaboraciones entre animales plantas seres humanos y entes divinos en esa red el maíz ocupa un lugar destacado como personaje primordial que posibilita este drama cósmico aquello hacia lo que queremos llamar la atención es a considerar la diferencia de las culturas indígenas en relación a la cultura nacional hegemónica en este dinamismo cultural de continuos reacomodos sociales el maíz ha sido una línea que cruza los diferentes momentos históricos que han vivido estas comunidades así el maíz visto vivido y reverenciado como padre y sustento vínculo con la tierra y los antepasados es un rostro con el que se interactúa en una relación interpersonal de sumo respeto postura frente a la cual la relación objetivante propia del mercantilismo contemporáneo resulta sumamente grotesca hablamos pues de culturas diferentes con formas distintas de relacionarse con el entorno este título de el rostro negado del maíz que evoca el título de esta ponencia invita a considerar esta otra forma de ser y vivir fuera de la visión utilitaria y mercantilista del occidente contemporáneo muchas gracias muchas gracias doctor ramiro alfonso gómez al zapalo por esta colorida y muy bien fundamentada exposición no solamente autores literatos o poetas de México han celebrado el maíz el mismo Pablo Neruda escribió una oda al maíz que comienza diciendo América de un grano de maíz te levaste hasta llenar de tierras espaciosas el espimoso océano esto creo que es muy pertinente en su recordación con ocasión de este conversatorio y ya para terminar con nuestra actividad vamos ahora a ceder la voz al maestro Gustavo Alberto Ruiz Muñoz del Colegio de México él es investigador auxiliar en el Colmex cuenta con la licenciatura en derecho por el centro universitario Harvard estudios en licenciatura en filosofía y maestría en filosofía y crítica de la cultura por la universidad intercontinental desde 2004 a la fecha ha realizado investigación sobre historia económica de México en diversos archivos y bibliotecas ha sido colaborador e investigador en proyectos como las conferencias panamericanas 1889 1938 acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Colegio de México fuentes para la historia del petróleo en México 1908 y en los últimos años sobre la historia y cultura del maíz en México es autor del libro de próxima publicación la función simbólica de la cultura del maíz en el origen e identidad del México multicultural que publica la universidad intercontinental en esta ocasión el maestro ruiz muñoz elaborará en torno a la cultura milenaria del maíz es una una ritualidad vigente adelante maestro ruiz muñoz hasta por 15 minutos gracias agradezco mucho a la universidad intercontinental y al observatorio de la religiosidad popular la invitación a este encuentro y en realidad quien nos convoca este día quien nos hace partícipes de este encuentro es el maíz es este maíz que a veces como citarinos entendemos que es solamente un alimento sin embargo no es solamente un alimento y que a que me refiero con esto el día de mañana 29 de septiembre celebramos el día nacional del maíz hace 12 años no había esta celebración y esta celebración viene precisamente a dar pie no se trata de recuperar la cultura del maíz porque la cultura del maíz ahí está presente está patente entonces se trata de rescatar o más bien de hacer voz de hacer eco a esta cultura milenaria que tiene sus inicios desde Mesoamérica hace más de 9000 años ahora bien lo que yo quiero hablar aquí es el concepto de hombre el concepto de hombre es de la filosofía de Casire filosofía y cultura que están mediados precisamente por otro concepto que me parece sumamente importante que es el símbolo para Casire el hombre como animal simbólico es aquel que no solamente es un ser receptivo un ser reflexivo sino esta reflexión esta intuición este sentimiento de relación con el objeto con lo otro permite que esa capacidad reflexiva intuitiva vaya más allá solamente de nombrar y a qué me refiero con nombrar es precisamente esta distinción para mí el símbolo es sumamente importante en la cultura del maíz porque el símbolo evoca el lenguaje el lenguaje de nombrar de articular y de dar sentido de transformar lo natural ahora bien como les comentaba hace un momento la percepción desde donde yo lo abordo es desde la filosofía de Casire de las formas simbólicas y bueno el hombre no puede escapar de su propio logro lo decía Casire no le queda más remedio que adoptar las condiciones de su propia vida y no vive solamente en un mundo o en un universo físico sino en un universo simbólico el lenguaje el mito el arte y la religión constituyen partes de este universo en este caso el símbolo es precisamente este como este este rostro que se le da en las diferentes experiencias o vivencias con el maíz no hablo no hablo solamente de de dar sentido en relación a un tema en específico como sería por ejemplo solamente hablar del ritual de la siembra porque la siembra también es importante sino todo lo que a través de los años o a través de todo el periodo este del periodo prehispánico en la actualidad todas las transformaciones y todas las creaciones culturales que ha tenido en el proyecto que llevamos en el colegio de méxico estas expresiones este no solamente sobre el cultivo por ejemplo la literatura del maíz que es otro dato importante la música del maíz las fiestas del maíz los dioses del maíz es decir esta relación es directa quiero hacer eco precisamente al sujeto al personaje al hombre que ha producido esta cultura y es el campesino y en este sentido yo retomo me parece importante a mi hablar o recuperar la historia oral porque la historia oral en los últimos años ha tenido una una relevancia muy importante dentro de este valor científico valor cultural valor histórico incluso hay una línea de investigación que se llama la vida cotidiana porque precisamente el maíz está en nuestra vida cotidiana está inserto en nuestra vida cotidiana a veces se critica y lo entiendo lo entiendo en el sentido de que pero si el maíz es solamente un alimento es solamente algo con lo que tú no tienes la mayor idea o la sí la mayor idea de este de ver más allá de esto y a lo que a lo que voy a lo que quiero ir es que este hoy en día no solamente hablamos de dos tipos de culturas en el sentido de hablar de la cultura mesoamericana y de la cultura del efímero sí y de la efímero me estoy refiriendo precisamente a toda esta cuestión que no solamente tiene que ver con el derecho sino la cuestión climática ¿a qué voy con esto? a la cultura de la biopiratería ¿no? la biopiratería que día a día este está patente no solamente o está como decirlo constantemente luchando para tratar de apropiarse del maíz de las semillas de las razas del maíz ¿sí? en este sentido este yo cuando empecé a investigar sobre el maíz este no podía dar crédito a todo lo que estaba encontrando sobre el maíz sobre la cultura del maíz que como ya lo dije a mis colegas este México está permiado de todo esto ¿no? cuando escuchamos a un campesino a veces creemos o pensamos que son simplemente vivencias que no tienen mayor trascendencia sin embargo yo aquí cuestiono aquí digo bueno la cultura milenaria del maíz es tan amplia que como citadino no puedo entender o no podemos entender precisamente los movimientos de las lanzas de las danzas perdón ¿no? la danza es otro vínculo de vida celebrar el maíz es vida ¿sí? y este en esta cuestión de la de los transgénicos que hoy en día es un tema bastante fuerte estamos hablando de otro tipo de cultura que simplemente está apostándole a la homogenización ¿sí? y no solamente es la homogenización del maíz es la homogenización del hombre ¿sí? en este sentido a mí me parece sumamente importante decir que este para mí fue un acercamiento diferente porque no fue tanto desde la historia o desde otra disciplina sino fue desde la filosofía y son cuestiones que me parecían al principio un poco lejos de poder situar esta cultura esta cultura que para mí yo lo digo cada vez hay disciplinas que se involucran más en este tema como es la etnografía lo que es la ecología y hay un investigador que yo creo que es por todos conocido Víctor Toledo que habla sobre esta cuestión de la biopiratería y todo lo que tiene que ver con la riqueza o la biodiversidad cultural cuando hablamos de cultura debemos de entender por cultura cultura del maíz todas estas expresiones estos saberes que también es muy incluso en la misma academia el hablar de un saber tradicional es como minimizar el saber tradicional ¿por qué? porque supuestamente no cumple este proceso o este método científico al que las ciencias nos nos quieren este quieren que todos pase todo conocimiento sea este este permeado por estos estos pasos el saber tradicional se organiza en sistemas integrados por complejos y componentes relacionados entre sí mediante composiciones estructuras y mecanismos que les dan coherencia y organicidad dentro de determinada cosmovisión los conocimientos tradicionales entendidos como los conocimientos que han sido generados preservados aplicados y utilizados por comunidades y pueblos tradicionales como los grupos indígenas de América Latina constituyen una parte medular de las culturas de dichos pueblos y tienen un enorme potencial para la comprensión y resolución de diferentes problemas sociales y ambientales la relación del maíz con el hombre es una relación simbólica que trasciende la naturaleza el guardián del maíz no es el único que desde su espacio promueve y lucha por defender una cultura y una cosmovisión de las ideas el maíz en Mesoamérica y de manera muy particular en las comunidades de origen indígena de México tiene que ver con la comida y la economía pero no es solo eso sino también con nuestra historia y nuestra cultura los ciclos del maíz coinciden con los ciclos del hombre cinco minutos maestro sí del medio rural y tienen connotaciones mitológicas y sagradas aquí tal vez este parezca un tanto exagerado pero hablar de de la ritualidad del maíz es es una cultura viva es un rito que cotidianamente al que nos enfrentamos y hablar de ritual para mí no es solamente hablar de ceremonias de danzas de fiestas sino más allá de todo eso es precisamente todos estos saberes que se han producido continuamente que las culturas día a día crean reinterpretan y hacen suyos no no está de más decir todas las fiestas y los procesos y los ciclos que desde mesónica vienen y eso lo podemos encontrar en varias fuentes como son los códices como son otros textos a mí en lo particular yo tuve una experiencia para mí muy importante o muy interesante que yo desconocía que son los archivos históricos archivos del siglo 16 donde los mismos campesinos muestran cuál es la riqueza cómo poder este relacionarse con el maíz es decir la forma o el lenguaje en que le hablan en que le hablan en que se dirigen al maíz el maíz es vida como lo decía hace un momento el 29 de septiembre es fiesta es celebrar y ahora ya no hablamos solamente de un día nacional del maíz sino también como lo podemos ver en las redes sociales este hablar de del maíz o celebrar el maíz ya también es a nivel internacional se está promoviendo que a nivel internacional también se celebre el maíz y hay algunos eventos que dan cuenta de todo esto aparte de esto en cuestión del derecho o en particular ahora que me he acercado al derecho este hay varios convenios varias leyes y en México ya hay cuatro cuatro estados cinco estados que tienen una ley para promover y fomentar la protección del maíz nativo que son los estados de Morelos Michoacán Colima Ciudad de México entonces que es lo que se pretende es precisamente salvaguardar todos estos conocimientos estos saberes que hacen posible que la cultura del maíz siga viva si con los convenios internacionales de biodiversidad siempre entran compañías transnacionales como Monsanto si y el discurso del derecho sobre todo el derecho es tan amigo ¿por qué? porque no siempre se involucra a los campesinos que son los poseedores de esos saberes son los dueños del maíz son los guardianes del maíz y lo que se trata es de apropiarse de estas semillas para eso existen los bancos de germoplasma del maíz y hay varias instituciones ya en México que actuando con Monsanto o promovidos por Monsanto están apropiándose de todas estas semillas de los campesinos de los agricultores y no y recordemos que a final de cuentas nosotros o nuestro antecedente es una sociedad agrícola de ahí de ahí venimos tenemos herencia y entonces yo un poco desde la pregunta o desde las preguntas cantianas de la antropología por ejemplo yo decía bueno qué es lo que puedo hacer ¿no? ante todo esto o qué es lo que podemos hacer pues es simplemente hacer eco de esta lucha de este propósito de esta defensa sobre el maíz en estos saberes tradicionales que no solamente tradicionales porque ya también en la ciudad o en las ciudades sobre todo aquí en la parte de la Ciudad de México todo lo que tiene que ver con Milpalta Tulguehualco y todas estas zonas están promoviendo y se están organizando los los agricultores o los campesinos que se dedican a preservar este valioso grano y es lo que debemos hacer entonces este hay un filósofo que es León Olive que él siempre hablaba que bueno o sea la biotecnología no es que sea algo nuevo en realidad la biotecnología siempre se ha dado desde lo la antigüedad ¿no? y con biotecnología o genética no quiero decir que solamente tiene que ver con los transgénicos porque el campesino día a día también este hace este tipo de procesos tradicionales ¿no? la genética bueno ya es un poco más complicada en el sentido de la industrialización de la patentización del tener derecho a o de apropiarme de ¿sí? entonces la ciencia y la técnica no son no son algo que se tiene que hacer a un lado es decir no se debe malentender la ciencia y la técnica simplemente la ciencia y la técnica se pueden ampliar dentro de la cultura milenaria del maíz pero siempre y cuando haya un propósito y el propósito sea salvar esos saberes no apropiarse de la semilla y simplemente dedicarse al comercio o a la industrialización de la semilla vamos redondeando maestro sí entonces en este sentido para mí lo que es el símbolo y el lenguaje son muy importantes porque son los vehículos de los que el campesino se ha valido para crear esta cultura esta cultura que no es cualquier cultura que cada día me sorprendo más porque desde cualquier disciplina se puede estudiar el maíz no solamente desde la historia la antropología la filosofía la política la sociología va más allá y bueno en este sentido pues quiero agradecer nuevamente la invitación y ojalá podamos más que recuperar ser eco de esta gente de esta cultura que nos invita día a día a salvaguardar es todo muchas gracias maestro Luis Muñoz por sus comentarios sus reflexiones con la que propiamente concluimos este conversatorio yo solo quiero recordar antes de dar la palabra al al doctor amigo Alfonso Gómez Arzapalo y leer alguna pregunta del auditorio recordar que posiblemente en toda la historia gráfica de lo que es la Plaza Mayor de México no ha habido una escena más verdaderamente perturbadora como la de lo que es ahora Palacio Nacional prácticamente destruido en una de sus partes tras el motín y el alboroto de los indios de México de 1692 precisamente por los precios del maíz ni siquiera en momentos como la guerra con los Estados Unidos sufrió semejante daño el Palacio hoy Palacio Nacional de modo que bueno esto viene muy a cuento si de lo que hablamos es de la defensa una defensa al ultranza del maíz con la venia del doctor Ramiro quiero leer una pregunta que alguno de nuestros espectadores nos está formulando a ella le gustaría preguntar digo a ella porque es la profesora Ivona Acuña Murillo me gustaría preguntar si esta forma ritual de considerar al maíz desde la cosmovisión indígena trasciende de alguna manera a la población indígena de nuestro tiempo no sé si alguno de ustedes quiera comentar al respecto bueno pues si me permiten si yo creo que si bueno un saludo a la maestra Ivonne un gusto que nos esté acompañando nos esté siguiendo y pues yo pienso que si sobre todo en esta época contemporánea donde se empiezan a dar estos nuevos estilos de una espiritualidad laica es decir un renacimiento espiritual que no se ascribe a tal o cual religión institucionalizada y que algunos como Manuel Fraijó han llamado espiritualidad laica un movimiento que contemporáneo que valora estas cuestiones de espiritualidad hay mucho en relación con la cocina entonces en relación con esto hay muchos movimientos que hablan de comidas de maíz para sanar el alma para sanar el corazón como unos procesos de limpieza del cuerpo alejándolo de ciertos alimentos y donde el maíz cobra cierta importancia simbólica simbólica ahora es muy diferente no estamos hablando de un proceso de continuidad toda esa continuidad de lo que varios de los que expusimos hablábamos que pasa por muchas transformaciones históricas pero que hay un hay una línea un proceso de larga duración no está presente en estos movimientos contemporáneos pero sí un reconocimiento de que hay algo más hay algo que social de identidad de espiritualidad en el elemento del maíz valioso para el mexicano y no solamente que se agote como la materia materia inerte no sino hay algo más hay un plus y se está explotando ese es mi comentario gracias muchas gracias doctor ramiro por su respuesta creo que no tenemos otras preguntas en el chat creo entonces que con la venia de nuestras autoridades podemos dar por por concluido este conversatorio en torno al maíz rogaría yo al doctor gómez arzapalo que clausure formalmente estos trabajos pues gracias muchas gracias agradezco nuevamente la atención de todos ustedes que nos están escuchando y la participación en especial pues de de nuestros ponentes del doctor rocha que nos hizo favor de de moderar esta mesa y recordarle a nuestro auditorio amigos y seguidores que nuestro siguiente evento del observatorio de la religiosidad popular será el viernes 22 de octubre con el tema ofrendas a los difuntos en contextos indígenas mexicanos agradezco mucho también el entusiasmo y la labor que hizo el maestro gustavo en realidad esta sesión extraordinaria con ocasión del día nacional del maíz se la debemos a él porque él fue el que impulsó y nos motivó y nos llevó a que lo concretáramos y pues dejarle recordatorio también a nuestra audiencia que tanto el libro que ya se mencionó del maestro gustavo que está por salir ya está en prensa en la WIC tendrá una secuencia en un libro que coordinaremos juntos el maestro gustavo ruiz y un servidor y donde colaboran pues este prácticamente todos los que estamos participando en esta mesa que estará saliendo a la luz el próximo año y pues estará difundiendo por los medios propios de la página de la universidad intercontinental muchas gracias y pues los esperamos en nuestra siguiente edición en octubre buenas noches buenas noches muchas gracias y hasta pronto gracias